Mi barco es mi ruina. Esta es la reedición del vídeo, anteriormente conocido como Aitor Molina vs. 50 sombras de Gastón. Un título bastante clickbait, realmente solo es porque en aquel entonces había salido la película de 50 sombras de Grey, pero en retrospectiva, la parte de mi barco se volvió tan memética en mi canal que creo que tiene más sentido incluir eso en el título. Tenéis versión solo sitpostings donde van muchos de los cortes originales, con una secuencia de pesadilla tan rara y fuera de lugar para anticipar cosas que nunca llegaron a pasar en los vídeos realmente. Creo que formaron parte de Kikiyama Ribens o ese arco argumental, pero bueno, aquí no hay ningún tipo de lore. Este vídeo es una zona segura de lore. La mayoría de ediciones han sido porque utilizaba clips largos sin editar de la película y saltaba el copyright, y porque al final había un montaje musical donde también he tenido que cambiar la canción. Así que hay un montón de chistes nuevos, es un vídeo 90% nuevo respecto a la versión de 2015, y la mayor novedad es que también hay insertos de enjambre podcasteable, ya que cubrimos la versión de Disney de La Villa y la Bestia, que es constantemente aludida en esta reseña. La Gastón película. Nadie aparece en una película como Gastón. También hay una versión con subtítulos en inglés por Detective Enigma de la edición original de esta reseña. Es un vídeo importante para él porque de aquí saco el nombre de su villano Darkington. El enlace está oculto porque realmente esta edición que estáis viendo ahora es la que me interesa que se le hagan los buscadores. Así que disfrutad, este es uno de los grandes favoritos de Aitor Molina Versus, y esta edición hace que luzca mejor que nunca. Yo voy de negro, la sociedad no me acepta. La Bella y la Bestia Es una segunda película en lo que se conoce como el Renacimiento de Disney. La Sirenita modernizó la fórmula de adaptar cuentos de hadas al cine animado para todos los públicos. Si hablara de la Bella y la Bestia, no podría hacer justicia. Así aprenderá la lección. 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 Ayuda, Goraemon, ahora soy la ducha de Shizuka. En cuanto a mí, voy a ir por el camino fácil y hablar de esta barata imitación. Sí, estamos ante otra imitación animada de un clásico Disney, como Bestercules. En uno de mis viajes en busca de joyas de migrantes en las tiendas de segunda mano, adquirí un puñado de DVDs en malas condiciones y medio rotos. Pero eh, la basura de uno es el tesoro de otros. ¿Saga la siguiente, chavo? La Bella y la Bestia, versión de los chinos. Esta creo que sí, de chino, ¿no? Aunque creo que el logo es parecido al de otro, entonces es la misma empresa. Dejamos en chino por ahora. Esta llega la hora, las otras son de media hora, 45 minutos. Una hora de fantástica producción audiovisual. Los niños no saben, así que para qué soltarnos. Como aclaración, Yenimar es solo el nombre de la distribuidora. ¿Recordáis cómo el estudio de Bestercules se llamaba Pure Magic en la película, pero el real era Gaiyan? Con esto igual, se anuncian como Yenimar, pero el estudio se llama Burbank Animation. Pero como estoy vago, pediré que me ideen la sinopsis y ya. La Bella y la Bestia. La historia clásica de una bella muchacha que, obligada por estas circunstancias, acercarse a la bestia, conocerla y aprender a apreciar los valores escondidos de un hombre castigado por su destino. Aviso. Exclusivamente para uso privado y doméstico. Reservado hasta todos los derechos. Prohibida su reproducción, dotado parcial y su exhibición pública. Es decir, puedo ir a la cárcel solo por enseñar esta caja. ¡Me están tratando! ¡Mátale! 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 El dibujo de la caja es todo un mundo. Bella del Chino es una fusión entre Eve y Anastasia Steele. La Bestia es una especie de león humanoide que no tiene brazos y está saliendo de un espejo como en una película de terror. También hay una silueta muy rara que no puedo identificar. Si le damos la vuelta, creo que podemos ver a la madre de Bambi. La película comienza en el espacio exterior. Alien fumetado. O fueron los distribuidores quienes se equivocaron y pusieron la sirenita del chino. ¡Cojones! ¡Era el lobo! Me llamo Bella y esta es mi historia. La Bella y la Bestia. Tras esa informativa presentación, tenemos barcos. Durante dos minutos. Sin hacer nada. Por el lado positivo, ya es más fiel que las versiones italianas de Titanic. Oye, hay algo que deberías saber, así que te lo diré. Supongo que lo alargaron tanto para rellenar. Creo que ahí está. Se dirige hacia el puerto. Ahí está. Ahí está. Ahora es cuando la película empieza de verdad. Mi barco es mi ruina. Este personaje es lo mejor sin lugar a dudas. Imaginad la fusión perfecta entre Best Hércules, Peter Griffin con la animación del episodio piloto, el rey de Zelda en los juegos de CDI y el padre de Timmy Turner. Lo más curioso es que la primera mitad de la película es sobre él. Aún así, Bella sigue narrando, como si fuese su historia. Perdido en la tormenta y muerto de frío. Mi padre pensó que ya nada podía ir peor. Una vez en el interior, padre se dirigió a un enorme vestíbulo con muchas puertas a lo largo del mismo. La mesa estaba puesta para uno, y había una apetitosa comida preparada para ser degustada. Descubrió un enorme dormitorio con la cama ya hecha. Parecía que alguien esperaba que fuera utilizada. Pero eso era... Una fiesta maravillosa. ¡Oh, padre! ¡No, no! Cuando padre despertó por la mañana, advirtió para sorpresa suya que el misterioso unfición le había dejado ropas nuevas de gran calidad. Se supone que mientras viajaba, el caballo se asustó por la tormenta y perdió el control. Yo creo que le echaron algo raro en el heno. Esos ojos no pueden deberse a miedo. No veo a nadie. Otro detalle importante es que las puertas se abren y cierran solas. En la versión de Disney, sucedía porque los objetos eran personas transformadas. Pero aquí no las hay. Solo está la bestia, que se pasa la mayoría del tiempo off-screen. Se da a entender que, aparte del aspecto monstruoso... Tenía la suerte de tener poderes mágicos. ¿Por qué la bruja daría poderes mágicos a la persona que transformó en monstruo? No lo sé. El padre de Bella se encuentra con comida preparada en la mesa y vino que se regenera solo. ¡Barrams up! ¡My boy! El padre de Bella arranca una rosa y es entonces cuando... Rosas rojas, justo lo que el doctor me recomendó. ¡Doctor Facuni! ¡Primero aceptas mi hospitalidad y después intentas robarme! No he robado para mí. Pensaba entregarlo a mi encantadora hija. ¿Una hija dices? He hecho dos hijas, Roana y Bella. Te voy a dar tres meses para que llegue una de tus hijas aquí y ocupe tu lugar. Y ahora que somos amigos, podremos hacer pijamadas con tus primas. ¿Tres meses? ¿Una hija? Sí, claro. Bien. ¿Puedo irme ahora? ¿En serio prefiere que maten a sus hijas? Y el premio a peor padre del año va para... ¡El padre de Bella! ¡Mi boy! Esta es la primera mitad de la película. Lo normal sería que contaran qué sucede después, ¿no? Hay un flashback a tres meses antes, cuando era una familia pudiente antes del accidente de barco. La mayor parte de las escenas restantes consisten en el flashback. ¿Recordáis cómo el 80% en la de Disney sucede en el interior del castillo, pero está tan bien diseñado y detallado que en ningún momento te sientes encerrado? ¿No valoráis el hecho de que cada vez el castillo es más alegre y da más libertad a Bella cuando el pueblo era una jaula psicológica? ¡Ayuda, Noraibun, que soy el váter de gigante! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí podría asegurar que el 90% sucede fuera del castillo. ¡Ja, ja, jamás en la vida vi tanta riqueza como la... la había anoche! El dinero le salía de las orejas. ¡Cara de monger nivel 3! ¡Ah, estos dos son los villanos! La hermana malvada de Bella, Roana, y su pareja Julius. ¡Salve, Julius Drive! No, aquí no hay Gastón ni nada que se le parezca. Sin embargo, estos dos son todavía más sociópatas que Gastón, hasta el punto de querer matar a su propio padre por perderle estilo de vida previo al accidente de barco. ¡¿Por qué no, ojo?! ¡Matar gente, está mal! ¿Recordáis lo que Bestera hacía con las manos por si su villanía no fuese suficientemente sutil? A Julius le dieron un tembleque. ¿Sab-sabéis lo que os digo? ¡Sí, algo! ¡Harta de combate tembleque! Lo más extraño es que Roana y Julius son presentados más como mocosos malcriados que villanos. Mientras que en la misma escena es introducido otro personaje que físicamente sí que da más el pego como antagonista. Es el que aparecía al principio. No sé por qué lo introducieron cuando no hace nada más en toda la peli. Encima, le dieron el nombre más descarado y desesperado que se le pueda dar a un villano. Darkington. Darkington. Estoy convencido de que Darkington es una metáfora de algo. Porque desde que aparece, las caras Derp se multiplican. No era un sueño, era una pesadilla. Eres muy dulce, Bella. Como una flor. De hecho, llegaron a modelar un personaje tras todos esos Derps. ¿Recordáis el prólogo en la versión de Disney con las cristaleras? ¿Os fijasteis lo inteligentes que fueron no mostrando a la bruja para crear misterio? Hasta que sacaron ese maldito especial de Navidad que se dignaron a llamar Secuela. Os juro que este diseño tiene que ser una broma. No tengas miedo, Bella. No lo estás haciendo fácil. En fin, que ahora la familia de Bella es pobre y no puede permitirse una casa grande, carros, caballos ni sirvientas. Menos esa sirvienta, que va con ellos siempre. Me imagino que será la sirvienta por voluntad, ¿no? Bella, te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? Prácticamente has causado la muerte de padre. ¿Te has tomado el rupo? ¡Volveré y lo discutiré racionalmente con la bestia! ¡No, padre! ¡No puedes volver solo! ¡Tiene poderes mágicos! ¿Pero de dónde sacas que tiene poderes mágicos? ¿Qué clase de bruja da poderes mágicos a sus enemigos? Oh, claro. Esa. Tras llegar a más de la mitad de la película, al fin, Bella llega al castillo de bestia. A favor de su padre, puedo decir que al menos le acompaña. No sé si en esta versión el padre también es inventor, aparte de marquero. Yo tengo una solución más sencilla. Doy el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. Debería alegrarme que al fin estén en el castillo, pero no da mucho de qué hablar. Tan solo comparemos escenas con la original. El valet para usted, estos fans llaman mose. Y también las atracciones de un lujoso cabalé. Me ha sentado de maravilla, hija. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! Un gran festín, Bella. Sal con valor, disparemos 20 salvas. El castillo hasta el final va a resistir. Mi padre no es un ladrón. Es un comerciante y un hombre de honor. ¿Has decidido libremente venir aquí? Libremente, qué gran verdad. Ha regresado porque nada a la puta gana, más que nada. Él porque es un hombre de dolor y ella porque... Eres muy dulce, Bella. Como mi marco. A la noche, otra escénita con el hada petarda. Si pensáis que esto no tiene sus textos sexuales, estáis equivocados. Podrás hacer conmigo lo que quieras. Gracias. La bestia siguió escondida. A pesar de eso, podía notar su presencia. No me fastidies. Podría notar su presencia. Es una de las frases más típicas y baratas que puedas incluir en un guión. Pero no le da importancia. Es el equivalente a llamar paranoia a tu gordo metraje. No, en serio, miradlo. No puedo casarme contigo. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! Una última comparación con la de Disney. ¿Recordáis lo tiernas que eran las escenas de Bella y Bestia? ¿Cómo su afección iba surgiendo poco a poco y con naturalidad? ¿Tienes a LeFou que te lame las bolas de forma literal y figurada? Y lo volvieron gay en el remake life action. No podía casarme con Bestia por su apariencia. Pero a medida que el tiempo pasaba, pensaba menos en ello. Y más en su magnífico corazón. Pero si en la escena anterior la Bestia estaba... ¡No! ¡No! De hecho, sigue forzando a Bella para quedarse. En el tercer acto, Bestia permite a Bella irse para visitar a su padre enfermo. Buena estrategia la de fingir estar enfermo para librarte de clase. Como los creadores se dieron cuenta que la peli ya llegaba a la hora de duración, gracias al lobo y la tormenta del principio, decidieron forzar un villano en el último momento para acelerar las cosas. No se les ocurrió nada para Darkington. Así que tomaron la opción B. Desarrollar el odio de Roana y Julius también hacia Bella. En cuanto al final, mejor os lo resumo, porque es la cosa más insustancial del mundo. ¡Ugh! ¡Cásate conmigo! ¡No! ¡Pero si soy un príncipe humano! ¡No! ¡Sigo teniendo genitales de Bestia! ¡Mmm! ¡Riconudo! Roana y Julius se quedaron en la casa de campo durante todo un año. ¡T-T-Terrible! Y eso ha sido 50 sombras de Gastón. ¿Acaso debo explicarlo? Ya sabía que iba a ser un producto mediocre. Se nota que no pusieron ni el más mínimo esfuerzo. Me parece que los creadores supusieron que los niños ya vieron la versión de Disney y conocían la historia, porque los suyos argumentales son tremendos. Ojo, no pretendo que un cuento de hadas tenga sentido lógico. Al menos, que la historia esté completa si es tan lineal. Se pasan por alto detalles importantes, como ni molestarse en explicar por qué el hada convirtió en Bestia al dueño del castillo. Os lo juro, no lo explican. ¿Por qué la transformación si la Bestia no demuestra ser un malcriado egoísta previamente? La organización del argumento y el desarrollo de escenas es un chiste. Me atrevería a decir que los animadores no disponían del guión finalizado y tuvieron que improvisar sin saber qué iba a suceder después. Me arrepiento de llamar a Bestia a villana poco desarrollada, porque al menos tenía justificación en la mitología. Rona y Julius parece que fueron escritos por párvulos. Incluso el padre está más cuerdo que ellos, aunque todos sabemos que el verdadero villano es el Aladerp. Esta película fue creada en el año 2000, cuando ya existía el especial de Navidad de Disney. Quiero decir, secuela. Oh, no solo ese, también los tres episodios que se produjeron de la serie cancelada reunidos en VHS como la tercera película. ¿Os podéis imaginar qué tan vagos llegarían a ser los de Burbank si plagiaran las secuelas? Sí, directamente no las hicieron. Vaya puta mierda. ¡Gracias! ¡Gracias!